José Ortega Cano es una caja de sorpresas y si en la reciente inauguración del Museo Taurino que lleva su nombre se atrevió a bailar bulerías con la cantaora Isabel Luna, este lunes se ha destapado como cantante y nada menos que en una iglesia. Disfrutando de una ajetreada vida social desde que se separó de Ana María Aldón, el maestro no se ha querido perder el concierto que se celebra anualmente en la parroquia del Padre Ángel, la de San Antón, con motivo de sus fiestas patronales. Completamente entregado y dejando la vergüenza a un lado, Ortega se ha subido al escenario y se ha convertido en el rey de las ranceras.